Todo está definido. Ya se conoce el Fixtur de la Liga A1, el nuevo campeonato del fútbol peruano, que es organizado por la Federación Peruana de Fútbol. Participarán 18 clubes profesionales. El campeonato de primera división tendrá tres etapas. Apertura, intermedio y clausura. El evento tendrá como fecha de inicio el 15 de febrero. Por lo tanto, en este vídeo verás. El Fixtur de la Liga A1 2019. Sin más nada que decir, comencemos. En esta ocasión no se realizó el sorteo de la Copa Bicentenario, porque falta conocer si todos los equipos de segunda división cumplan con los requisitos de la comisión de licencias. Ahora si vamos con lo que dejó el sorteo de la Liga A1, lo único que diré ahora es de cómo se jugará la primera fecha. Los enfrentamientos serán. El partido más atractivo de la segunda fecha es el que lo protagonizará, Sporting Cristal y Alianza Lima. El partido se jugará el 24 de febrero. En la fecha 9 se jugará el primer clásico del año. Alianza Lima y Universitario se enfrentarán el día 14 de abril. Mientras que en la fecha 11, se jugará el otro clásico, entre Sporting Cristal y Universitario el 28 de abril. Ahora estos son los puntos por resaltar. Los clubes de honores si perderán puntos en mesa y malos directivos serían inhabilitados. No habrá partidos los días miércoles. Universitario y Alianza Lima no pueden ser locales la misma fecha por un tema de seguridad. Lo mismo ocurre con Manu y César Vallejo en Trujillo. Sporting Cristal y San Martín tampoco pueden ser locales la misma fecha porque comparte el mismo estadio que es el Alberto Gallardo. Sport Boys y Cantolado podría jugar un doblete en el estadio Miguel Grau del Callao. Los equipos que jueguen de visita en la altura jugarán solo 4 partidos en el Apertura y 3 partidos en el Clausura. Y por último, este será el balón oficial del torneo. Muchas gracias por ver el vídeo, si les gustó pueden apoyarme con un like y de paso pueden suscribirse a mi canal, ya que me seguiría motivando a seguir haciendo vídeos. Pueden seguirme en mi página de Facebook, el link lo dejaré en la descripción de este vídeo. De paso, no se olviden de suscribirse a mi otro canal, me ayudarían bastante con sus suscripciones, el link de mi otro canal estará también en la descripción de este vídeo, juntos a sus respectivas páginas. Bueno, sin más nada que decir, hasta otro vídeo.